Me cierro mi cuerpo a quemar mi gesta Pensamientos bipolares tu mente se infecta Como dicen mis panas, tipo violento es protesta A veces yo soy un hijo y mi mente se manifiesta Con flow, de una forma positiva Mirando lo malo desde otro punto de vista A veces llueve tu imagen y mi sonrisa sigue en vista Tranquilito, calla esto que estoy devuelta en la pista Tengo todo escrito en mi guitar, baila de siempre optimista Voy, en mi letra te mostré a lo que yo soy No tires la pala mientras no estoy Sigo haciendo rap con mi padre, bad boy Dele ese represento a donde voy Este es tu sueño hecho realidad Seguiré adelante sin mirar atrás La vida ha sido dura pero que no está Nunca pensé morir, no me rendiré jamás Soy un guerrero, lucharé hasta el final Para concretar todos los proyectos Y recuperar todo lo perdido a través del tiempo Sin olvidar quien soy, sin olvidar de donde vengo Lo que vivo, lo escribo, es lo que represento Así es esto, 100% sentimiento Con mi familia y la gente que la apoya Decora, esto es real, más allá de la muerte Los ángeles del cielo, amigos, viven presente en esta vida Nada es imposible, sin importar lo que cuente El que la sigue la consigue y seguiré perseverando Me siento esclavo como una marioneta De aquellas voces que por las noches vienen y me vengan y me dicen que me meta Tal escritura, puño, lápiz y libreta Que desde la verdadera representación completa Como en aquellos tiempos desde los noventa No vengas con mierda Si muchos me sustentan Música violeta que atenta la conciencia Suena el ritmo y es de kickcom Yo persisto, aunque me hagan los desvíos Hermano mío, he aprendido a evitarme líos Y en cualquiera no confío Por eso sigo vivo y respiro Bien hondo cuando miro con sigilo A los que se la dieron vuelta Al que me cerró una vuelta Tenga cuidado, mijo, que esto es siempre 360 En el medio del epicesto Contra la corriente En el infierno te reirán sobreviviendo Compartiendo, conociendo gente En la calle todo hombre así creciendo En el medio del epicesto Contra la corriente En el infierno te reira sobreviviendo Compartiendo, conociendo gente En la calle todo hombre así creciendo